Con Destino Andalucía nos calzamos las botas de peregrino... ...para recorrer el camino mozárabe... ...que une Pinos Puente y Moclín, en Granada. Una ruta por yacimientos y castillos... ...por increíbles espacios naturales y una gastronomía de huerta. Y seguimos hasta el poniente de Almería... ...para conocer las diversas actividades deportivas... ...en este entorno de enorme valor medioambiental. Además el director de cine Javier Linares... ...nos habla de su lugar favorito de Andalucía... ...y visitamos en Huelva el castillo de Santa Olalla del Cala. Nuestro viaje de hoy es un peregrinaje... ...de Pinos Puente a Moclín, en Granada... ...para completar la etapa número 11 del camino mozárabe... ...que conduce a Santiago de Compostela. Recorremos una de las vías más desconocidas... ...dentro de esta ruta que parte de Almería... ...y cruza en diagonal el país hasta la capital gallega... ...un camino con siglos de historia... ...es mucho más que una ruta senderista. La primera cita con el resto de viajeros... ...la tenemos en el Puente de la Virgen, de Pinos Puente... ...dentro de la comarca de la Vega de Granada. En este icónico paso, que salva las aguas de Cubillas... ...iniciamos un recorrido que nos va a llevar a pie... ...hasta la vecina localidad de Moclín... ...pero antes, conocemos la historia de este paso. Nos encontramos en el Puente de Pinos... ...Puente de la Virgen, para los pineros y para todo lo demás... ...porque aquí se sitúa lo que es la ermita... ...de la Virgen de la Angustia, nuestra patrona. ¿Por qué el Puente de Pinos? Pues porque era paso obligado... ...para lo que es la conquista de Granada... ...la ruta mozárabe, pues es importantísimo... ...porque era paso obligado... ...desde aquí se conquistó Granada... ...aunque después Santa Fe era más importante, tal igual... ...pero desde aquí se situaba el Real de los Reyes Católicos". Por su valor histórico y patrimonial... ...el Puente de la Virgen está catalogado... ...como Bien de Interés Cultural desde 1922. Una vez que hemos atravesado el puente... ...y dejado atrás la conocida como... ...la Casica de la Virgen... ...una sencilla capilla dedicada... ...a la Virgen de las Angustias... ...entramos de lleno en el corazón de Pinos Puente. Tras caminar unos minutos... ...nos encontramos avanzando por la calle Real... ...aquí los edificios que flanquean al peregrino... ...son casas señoriales del siglo XIX y XX... ...con fachadas de tintes historicistas neoclásicos. Con un buen calzado y protegidos del sol... ...vamos buscando el Cerro de los Infantes... ...porque en este promontorio rocoso... ...hay un importante yacimiento. Tanto es así que durante años se ha excavado... ...para recuperar evidencias del Opidum Íbero... ...conocido como Ilurco... ...pasando este núcleo a ser un importante municipio romano. Entre las características más notables de este enclave... ...está su casi continua ocupación... ...desde la prehistoria reciente hasta el medievo. La ruta continúa en dirección noroeste... ...hasta la siguiente parada... ...cambiamos de término municipal... ...para ingresar en el territorio... ...de uno de los núcleos de Moclín, Olivares... ...siguiendo el trazado del Camino Mozárabe... ...se avanza por el sendero conocido como El Goyizno... ...un trayecto de unos ocho kilómetros de longitud... ...que se puede iniciar en el convento de Olivares... ...del siglo XIX. Partiremos de aquí, de este convento... ...para pasar por el Camino de las Angustias... ...conocido por el Camino de las Angustias... ...porque en él se encuentra la ermita de las Angustias... ...ermita también del siglo XIX... ...es un antiguo camino de arena... ...que conectaba la localidad de Olivares con la de Moclín... ...después de visitar la ermita... ...visitaremos el mirador de la silla... ...donde podremos ver toda la vega de Granada... ...tendremos vista hacia Sierra Nevada... ...y toda la zona del río Belillo". Tras varias horas de marcha... ...nos aproximamos a Moclín y su castillo. Antes de ascender a la fortaleza... ...lo primero que debe hacer un viajero es... ...visitar el centro de interpretación... ...en sus salas se hace un repaso... ...a las diferentes civilizaciones... ...que han poblado estas tierras... ...desde tiempos ancestrales. En este espacio se muestran reproducciones... ...de las pinturas rupestres... ...halladas en los abrigos y cuevas de la comarca... ...y vestigios del dominio romano... ...como por ejemplo... ...el impresionante mosaico del siglo II... ...y rescatado en la villa Tesorillo, en Tiena. Era una villa romana... ...de grandes dimensiones... ...con una paz rústica grandísima... ...y una paz urbana... ...donde estaba ubicado... ...el mosaico también de grandes dimensiones... ...una villa romana que tenía... ...era autosuficiente... ...es decir, producía todo lo que consumía... ...y además estos excedentes... ...los comercializaba a través de la vía de Cúrdua... ...que pasaba justo en las mediaciones. Al encanto de la localidad... ...su gran legado... ...y las opciones de turismo verde... ...se suman los servicios diseñados para el viajero... ...y como para cualquier peregrino... ...el descanso supone un aspecto fundamental del viaje... ...en Moclín encuentra... ...diversas opciones de hospedaje. Oficialmente... ...el registro... ...toda la casa dice que... ...la edad es 1800... ...o un poco más joven... ...pero... ...hay roca aquí... ...la roca es lo mismo del castillo aquí... ...y esta calle... ...es posiblemente... ...la más antigua del pueblo... ...posiblemente hay otra casa aquí... ...antes del 1800... ...del valioso patrimonio con el que cuenta Moclín... ...señalamos en el mapa el antiguo Pósito del Pango... ...este viejo granero público del siglo XVI... ...tiene una cubierta a una sola agua... ...la portada renacentista... ...y dos plantas... ...nada más salir del antiguo Pósito del Pan... ...las flechas amarillas nos guían... ...hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación... ...también conocida... ...como el Santuario Cristo del Paño... ...edificada sobre los cimientos de una primitiva mezquita... ...la dirección de obra se le atribuye... ...a Diego de Siloé... ...arquitecto de la Catedral de Granada... ...del interior destacar... ...el lienzo del Cristo del Paño... ...datado en el siglo XV... ...y que suscita gran fervor en la comarca. Antes de marcharnos rumbo a Tózar... ...visitamos el castillo conocido como... ...las Pupilas de Granada... ...una fortaleza estrechamente vinculada... ...con la historia de la dinastía nazarí... ...y la conquista cristiana... ...nos trasladamos al siglo XIII. Cuando cae la mota en manos cristianas... ...moclín se convierte... ...en el último escudo defensivo... ...del reino nazarí de Granada... ...esta plaza de aquí era ya lo único... ...que frenaban los cristianos... ...para llegar a la ciudad de Granada... ...por eso a Moclín se la conoce como... ...el escudo de Granada... ...o la llave de Granada ¿no?... ...lo primero que se construye en el siglo XIII... ...es la Alcazaba... ...que está construida en un sitio... ...completamente estratégico... ...en la parte superior de una meseta... ...a 1.117 metros de altitud... ...sobre el nivel del mar". Para entender el gran cambio que sufre el castillo... ...durante la ampliación de su recinto amurallado... ...en el siglo XIV... ...hay que imaginarse multitud de casitas... ...a este lado del muro... ...toda la ladera acaba edificada... ...buscando el amparo de estas defensas... ...diseñadas para dar cobijo a toda la población. Otro de los pueblos que conforman el municipio de Moclín... ...es Tózar... ...hasta allí nos desplazamos para degustar... ...lo que tienen que ofrecer... ...sus fogones y sus despensas... ...un recetario clásico en el que la verdura... ...se apodera de la mesa. Los platos a los que recurre el peregrino ahora con la calor... ...sobre todo hay gazpachos, salmorejos... ...y cosas frescas... ...y luego pues algún plato contundente... ...como el choto por ejemplo... ...el bacalao si es en plan... ...en plan pescado... ...la berenjena con miel... ...un producto precisamente de origen árabe... ...se crían las huertas de aquí de la zona... ...y se sirve con miel de caña... ...que antiguamente las cultivaban aquí en la costa granadina. Entre esas alternativas vegetarianas... ...está la sencilla ensalada moruna... ...fácil de hacer... ...liviana... ...con sabores frescos y reconstituyente. Consiste en naranjas... ...aceite de oliva, almendra y canela... ...se pelan las naranjas... ...se cortan en rodajas... ...se colocan en el plato... ...se les pone un poquito de canela, almendra... ...y un poquito de aceite de oliva... ...y ya está, a comer. Para terminar el viaje... ...descendemos hasta adentrarnos... ...en un interesante yacimiento arqueológico... ...donde se entremezclan las huellas de varias culturas... ...durante la visita se puede ver... ...un dolmen megalítico de la edad del cobre... ...y evidencias de un poblado mozárabe... ...con una necrópolis. Nos encontramos también... ...junto a la necrópolis... ...restos del poblado mozárabe... ...con tres silos... ...excavados en el suelo... ...los silos que hay... ...son concretamente tres silos... ...que están excavados en el suelo... ...son también tremendamente interesantes... ...porque tienen forma de pera... ...y están, se conservan perfectamente... ...es una zona muy interesante... ...el peregrino cuando viene haciendo ese camino mozárabe... ...pues puede hacer aquí una parada... ...y ver precisamente... ...pues todos esos restos... ...de la época en la que surge... ...el camino mozárabe". Evidencias medievales... ...que conviven con numerosas trincheras... ...y parapetos de la guerra civil española... ...una lección de historia concentrada... ...en unos mil metros... ...que es lo que ocupa... ...el conjunto arqueológico de Tozar. En este viaje por el corazón de la provincia de Granada... ...nos hemos calzado las botas de peregrino... ...para avanzar por el camino mozárabe... ...en dirección al noroeste de Andalucía. Un recorrido entre Pinos Puente y Moclín... ...de una enorme riqueza... ...y en el que hemos reandado la misma vereda... ...que ya tomaron los peregrinos en la Edad Media... ...una experiencia en la que el viajero... ...aprende el saludo que se intercambian los caminantes... ...hacia Santiago de Compostela... ...Ultrella, que significa... ...sigue adelante. Hola, soy Jota Linares, director de cine y escritor... ...y mi rincón favorito de Andalucía es el Mogote... ...es en la Sierra de Cádiz... ...y es la parte de la sierra... ...un poquito plana... ...desde donde salen volando los parapentes y a la delta... ...que bueno, que dan riqueza... ...aparte de los pueblos blancos. Yo me crié allí, yo he crecido allí... ...y cuando eres pequeño... ...era impresionante irte allí, tumbarte al sol... ...y ver volar los parapentes... ...y ver cómo despegan los pies de la tierra... ...y echan a volar... ...y sobre todo los días que hace bueno... ...mirar hacia arriba y ver todo... ...todo el cielo de la Sierra de Cádiz... ...surcado de puntos de colores... ...para mí forma parte de mis recuerdos de infancia... ...y simboliza como aquel lugar donde... ...donde me siento seguro... ...y como espectáculo visual es impresionante". Viajamos hasta el poniente de Almería... ...para recorrer su franja litoral... ...a través de una aventura deportiva... ...entre el mar y la sierra... ...exploramos todas las posibilidades de turismo activo... ...que nos ofrece la costa en esta comarca almeriense... ...y su proximidad con la Sierra de Gádor... ...dos entornos perfectos para la práctica... ...de distintos deportes acuáticos y de montaña... ...mientras disfrutamos de las mejores vistas... ...visitamos los núcleos costeros de Almerimar en Elegido... ...y de Aguadulce en Roquetas de Mar... ...donde nos acercamos al windfoil y al buceo... ...y ascendemos hasta la vía ferrata... ...de la localidad de Vícar... ...y al famoso tótem de pies negros... ...de vuelta en Aguadulce... ...todo un desafío para viajeros atrevidos. Nuestro viaje se inicia en Almerimar... ...pertenece al municipio de Elegido... ...y es lugar de referencia... ...para los amantes de los deportes de agua... ...aquí el ejidense y tricampeón mundial de windsurf... ...Víctor Fernández creó el centro que lleva su nombre... ...y donde los aficionados tienen distintas opciones... ...para aprender y practicar en estas aguas. En esta parte del poniente de Almería... ...por ejemplo aquí en la bahía de San Miguel... ...en Almerimar donde nos encontramos... ...tenemos unas condiciones de viento muy buenas... ...tanto de poniente como de levante... ...aquí viene mucha gente a hacer windsurf de olas... ...sur, componiente... ...porque tenemos en la bahía de San Miguel... ...tenemos olas... ...y con levante... ...tenemos agua plana... ...que para la iniciación al windsurf... ...al kai, al windfoil... ...pues es también perfecto". Una de las disciplinas de mayor tendencia... ...en los últimos años... ...es el windfoil... ...una variante del windsurf... ...mucho más asequible... ...y con la que se puede volar sobre el agua. El windfoil consiste en una tabla... ...luego un mástil... ...que tiene unos 80 centímetros... ...y ahí va el windfoil... ...son dos alas... ...una adelante grande y otra atrás pequeña... ...digamos que es como... ...si fuera un avión... ...pero en vez de flotar en el aire... ...con la velocidad. Salimos del agua... ...y aprovechamos nuestro paso por Almerimar... ...para visitar el faro de Puntaentina Sabinar... ...un claro vigía... ...del paraje y reserva natural... ...del mismo nombre... ...donde el viajero tiene la posibilidad... ...de conocer uno de los sistemas dunares... ...mejor conservados de la península... ...y de un gran valor medioambiental. Sin abandonar aún este núcleo de la costa ejidense... ...hacemos una parada... ...en uno de los restaurantes... ...en los que probar la cocina marinera... ...productos del mar... ...y de la conocida como... ...la Huerta de Europa. El viajero que viene de fuera... ...en esta gastronomía... ...le habla de... ...de salud, de felicidad... ...porque es lo que invita... ...este tipo de producto tan... ...tan... ...tan espectacular que tenemos... ...eh... ...tenemos un pescado... ...brutal... ...eh... ...los mejores productos del Mediterráneo... ...los tenemos aquí... ...podría nombrar infinidad... ...de... ...de productos del mar... ...es mejor marisco... ...eh... ...productos solamente de aquí... ...como la Cherna... ...el Abadejo... ...los Meros... ...son productos autóctonos... ...de aquí... ...que en otros sitios... ...es muy difícil de encontrar... ...y al igual que la verdura". Platos del recetario tradicional... ...y sobre los que también se innova... ...para adaptarlos... ...a las nuevas demandas gastronómicas. Para preparar el mero a la gullavesa... ...primeramente... ...limpiaremos el mero... ...y con esos propios desperdicios... ...eraspas, cabeza... ...elaboraremos un fumet... ...concentrado... ...bien concentrado... ...el cual... ...emulsionaremos con... ...con mayonesa... ...si es posible casera mejor... ...y... ...mientras que la vamos emulsionando... ...marcamos ese mero que hemos... ...limpiado... ...lo marcaremos en la brasa... ...bien... ...para que mantenga sus jugos... ...y terminaremos en el horno. Salimos de Almerimar en dirección este... ...para alcanzar... ...el limítrofe municipio de Roquetas de Mar... ...aquí se localiza... ...el humedal costero... ...de la ribera de la Algaida... ...un sendero que además de ser... ...una reserva de flora y fauna... ...reúne las condiciones ideales... ...para la práctica deportiva. Estamos en la ribera de la Algaida... ...estamos dentro de un humedal... ...estacional... ...en el sureste de la península ibérica... ...entre los principales deportes... ...que se pueden practicar aquí... ...que van a traer mucha adrenalina... ...para los visitantes... ...que estén más familiarizados... ...con el deporte... ...pues por ejemplo... ...se puede hacer senderismo... ...tanto carrera... ...como bicicleta por el... ...por este espacio... ...a los más atrevidos... ...y que les guste más la playa... ...pues... ...se puede hacer kitesurf... ...se puede hacer kayak también... ...se puede hacer paddlesurf... ...si te gusta el submarinismo... ...tenemos unos fondos muy lindos... ...con aguas cristalinas". Sin perder de vista la línea de costa... ...pero ascendiendo en paralelo... ...por la Sierra de Gádor... ...llegamos hasta el municipio de Vícar... ...su proyecto de embellecimiento urbano... ...ligado a la celebración... ...de eventos culturales periódicos... ...ha vestido las calles con las imágenes... ...y los colores de grafitis, murales... ...y pinturas de diversa índole. Estamos en Vícar Pueblo... ...municipio del ponente almeriense... ...paisajísticamente muy bonito... ...muy singular... ...con sus calles encaladas en blanco... ...y en el que... ...todos los años... ...se hace una festividad... ...que es la Noche de las Velas... ...en la que se renueva... ...este tipo de grafitis... ...que hacen por todas las calles... ...en este caso... ...anterior fue dedicado al cine... ...y en este caso tenemos... ...un graffiti de mosaico... ...que es un autor muy singular". Muy cerca del pueblo... ...se encuentra el barranco de Carcauz... ...otra de las opciones... ...para experimentar... ...las intensas sensaciones... ...de la escalada... ...en la gran variedad de tramos... ...de su vía cerrata... ...la zona cuenta con un sistema... ...de acueductos y acequias... ...de origen romano... ...que transcurren... ...a lo largo de toda la Rambla. Pues nos encontramos... ...en el barranco de Carcauz... ...y vamos a hacer una actividad... ...que es una vía ferrata... ...del barranco de Carcauz... ...con una graduación de dificultad... ...de K3... ...y la encontramos... ...un poquito después... ...de pasar el acueducto de las pollas... ...el barranco de Carcauz... ...se caracteriza porque... ...desde época... ...se cree que de época romana... ...tiene una serie de canalizaciones... ...de acequias... ...en los que se aprovechaba el agua... ...en esta ferrata... ...el barranco de Carcauz... ...la parte en la que vamos a desarrollar... ...más de la lina... ...sería la primera parte... ...que es donde está la mayor dificultad... ...de K3... ...tiene una sensación de altura... ...porque es un primer tramo que tiene... ...es un vertical... ...y un poquito desplomado... ...y ahí es donde nos va a dar... ...mayoras sensaciones". De nuevo ponemos dirección al mar... ...llegamos a Aguadulce... ...un núcleo de población... ...que pertenece al municipio... ...de Roquetas de Mar... ...es apetecible pasear... ...por su puerto deportivo... ...donde se puede tomar... ...un Tententié... ...antes de sumergirnos... ...en la siguiente aventura deportiva... ...hasta aquí... ...desciende la Sierra de Gádor... ...que se hunde en unas aguas cristalinas... ...que invitan a explorar... ...los fondos submarinos... ...repletos de una extraordinaria riqueza... ...las zonas en las que vamos a bucear... ...son todas zonas rocosas... ...y luego tenemos... ...arena y Posidonia... ...entonces al tener los tres sustratos... ...tenemos una gran biodiversidad... ...esa biodiversidad... ...una gran mayoría... ...es una... ...fauna y flora ventónicas... ...fauna y flora que están asociadas al fondo... ...y esa gran variedad... ...pasa desde... ...anémonas... ...asidias... ...esponjas multicolores... ...hasta nudibranquios... ...platelmintos, algas... ...hay como más de 60 especies... ...de algas diferentes... ...rojas, pardas, verdes... ...y una gran variedad de peces... ...hemos contabilizado unas 70 especies... ...de peces diferentes". Tomamos ahora la carretera... ...del Cañarete... ...la vía que une agua dulce... ...con la capital almeriense... ...a mitad de camino... ...localizamos... ...una de las opciones de alojamiento... ...ubicado en el lugar... ...donde en el siglo XVI... ...se situaba... ...una torre vigía. Los que vosotros visitantes... ...al venir aquí al Torre Galagrofa... ...son las increíbles vistas que ofrecemos... ...y también la tranquilidad... ...que ofrece aquí este alojamiento... ...también... ...están las increíbles vistas... ...que tenemos aquí del mar... ...y de la montaña... ...así que juntas... ...sierres y mar... ...en una sola vista. El ejército de Torreón... ...que en el siglo XVI... ...se construyó... ...para... ...como hay varios puestos aquí... ...para... ...en defensa de los piratas... ...también se utilizó... ...como torre policial... ...de la Guardia Civil... ...estuvo hace un año obsoleta... ...y ya recientemente... ...se construyó bien... ...se formalizó... ...para que el acceso esté turístico. Regresamos a Aguadulce... ...para abordar... ...la última actividad de nuestra ruta... ...un vertiginoso sendero... ...que nos vuelve a llevar... ...a la montaña... ...para alcanzar el ya popular... ...entre los habitantes de la zona... ...tótem de pies negros. ...hemos llegado al tótem... ...lo hicimos... ...como homenaje... ...al... ...al nombre de nuestro club... ...que es los pies negros... ...que... ...con los pies negros americanos... ...que hacen tótem... ...pues lo hicimos para... ...y lo colocamos aquí... ...en plena naturaleza... ...el recorrido es... ...unos cinco kilómetros y medio... ...la ida... ...y luego la vuelta a otros tantos... ...y unos 500 metros de ascenso... ...se sube por la cuesta de los presos... ...que va subiendo... ...a la derecha tienes... ...todo el mar Mediterráneo... ...se ve desde... ...Cabo de Gata... ...hasta la costa de Almería... ...la costa de Aguadulce, Roqueta". Desde estas cumbres... ...contemplamos la Bahía de Aguadulce... ...y vemos también el camino... ...que hemos dejado atrás en nuestra ruta... ...vislumbrando al fondo... ...la línea de costa... ...que nos ha servido hoy de guía... ...para este aventurero viaje. La ruta de hoy... ...nos ha llevado por un escenario ideal... ...para la práctica... ...de emocionantes deportes acuáticos... ...y de montaña... ...desde Almerimar en El Ejido... ...Aguadulce en Roquetas de Mar... ...hasta el municipio de Vícar... ...los viajeros que buscan disfrutar... ...del turismo activo... ...de la naturaleza... ...y la gastronomía saludable... ...encuentran un destino muy completo... ...en este rincón del poniente almeriense. ¡Vamos! Esperamos que os hayan gustado nuestras propuestas de viaje por Andalucía. Como siempre, cada semana os daremos nuevas ideas para que disfrutéis al máximo del tiempo libre.